La CNDH y el Museo Memoria y Tolerancia conmemoraron el 72 aniversario del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, en un evento al que asistieron los sobrevivientes Hanna Asmolikova, Georgina Stern, Pedro Schwebel, Janet Kaufman, Tusa Stern, Halina Nadi y Miriam Stilman, mujer de 91 años, radicada en México, quien presentó una exposición de pinturas que refleja su experiencia ante la persecución racial. No sé cómo logré sobrevivir, dijo Stilman ante más de un centenar de asistentes. La artista dijo que es necesario prepararse para que no exista una situación similar a la del exterminio judío, y si llegara a repetirse, dijo, habrá que saber cómo reaccionar ante ello. En mi opinión, el odio y la venganza está en el hombre por sus frustraciones, y no creo, desgraciadamente, que va a ser fácil de batallar contra esto. Las palabras de la sobreviviente del holocausto recibieron un amplio reconocimiento de los asistentes. Entre ellos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien enfatizó su ejemplo de lucha personal ante la persecución y discriminación. Agradezco profundamente a Miriam Stilman por sus palabras, porque su testimonio, como dije, muy profundo, es historia viva, y su valentía, ejemplo que debe ser imitado.